Hola, mi nombre es Humberto Suárez Peredo Bianchi y pertenezco al programa social Talleres de Artes Oficios Comunitarios. Hoy vamos a aprender cómo hacer una luminaria casera que también en otras ocasiones nos puede servir para iluminar algo en el teatro. Es muy fácil de hacer. Necesitamos un bote, puede ser de leche, de chiles, de café. Necesitamos medir la parte de atrás del bote y hacer un pequeño hoyo a través de él. También vamos a necesitar un socket, un foco, un cable con su contacto, las puntas ya peladas de un lado. Entonces vamos a proceder. Necesitamos ver antes que nada que el foco y el socket sí quepan en el bote para no tener ningún problema, no sea un bote más chico de lo que necesitamos. Entonces procedemos a introducir el socket a través del hoyo que hicimos en la parte de abajo, o en la parte de atrás del bote. Ya pasaron los cables, muy bien. Y para mayor seguridad, que queden fijos, vamos a poner un poco de cinta de slag para que el cable no se vaya hacia adentro. Y al mismo tiempo, ya que hicimos un hoyo, y si esto lo ponemos al intemperie, evitamos que la lluvia pase a través de ese pequeño hoyo que hicimos. Entonces, juntamos los cables con el cable que ya tiene el contacto, la clavija, y por seguridad también, volvemos a decir, lo vamos a aislar con cinta de aislar para evitar cualquier cortocircuito. Más vale siempre hacer las cosas con seguridad. Ponemos un poco de cinta de aislar en esta unión, la aislamos, y ponemos un poco de cinta de aislar en la otra unión. Prendemos nuestro socket y procedemos a conectar el foco para ver si realmente sí tenemos luz aquí. Ponemos el foco dentro del socket, lo atornillamos, que quede lo mejor posible. Ahí tenemos ya nuestra luminaria. Ah, bueno, ¿qué podemos hacer con esta luminaria? Dependiendo del área que queramos iluminar, pues podemos usar papel celofán de colores. Miren, aquí lo tenemos en verde, tenemos un poco de rosa, azul, rojo. Miren este color, qué interesante. Color magenta. Esto puede servirnos para iluminar algún área de jardín, algo así. Recordemos que los colores nos ayudan mucho a resaltar los objetos. En teatro usamos también mucho los colores de este naranja. Qué bonito quedó. Entonces, en teatro usamos mucho los colores para resaltar las figuras, resaltar escenografías. Este bote es muy sencillo de hacer, esta luminaria casera es muy sencilla de hacer. Y podemos ir experimentando iluminar distintos objetos que tengamos en casa o distintas áreas. Puede ser un jardín, puede ser un pasillo, puede ser un patio, un área común de donde vivamos. Nos puede servir mucho. Bueno, esto fue todo por hoy. Los espero en la próxima. Gracias. 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 Gracias.